muy buen momento mi querido oyente y bienvenido o bienvenida a este podcast llamado las pistas de la felicidad a tu lado como siempre un servidor que si se lo permites va a ser tu guía y tu compañero de aventuras en este episodio que hoy te traigo mi nombre es alex garcía es un verdadero placer verdadero privilegio creeme un verdadero privilegio no puedo no todo el mundo puede decir que estás al otro lado escuchando que tiene un público que tiene alguien que camina con él en el camino este tan bonito que es la vida así que soy un privilegiado de poder acompañarte una semana más un episodio más una aventura más como lo es este programa y bueno la vida en sí no de qué vamos a hablar en este podcast existe una frase muy reveladora para aplicar en muchos aspectos de la vida que a mí personalmente me gusta usarla sobre todo en el ámbito laboral y es aquella que dice que si quieres llegar rápido ve solo pero si deseas llegar lejos de mejor acompañado no importa lo listo que seas ni tus cualidades ni tus actitudes ni siquiera tu talento ni tus circunstancias si quieres tener éxito y aquí cada uno que aplique el concepto de éxito que más le guste si quieres triunfar y tener éxito en esta vida no puedes hacerlo todo tú solo y además me gustaría decirte una cosita más mi querido no esperes a estar sin trabajo o a odiar el trabajo en el que te encuentras actualmente ni siquiera esperes a ser autónomo o emprendedor desde hoy desde ya crea una comunidad antes de necesitarla crea una red de contactos efectiva generosa potente especializada a la que poder aportar valor y aplicar la impresionante ley de la red pero hablaremos de esto ahora y antes todo esto de tener siquiera que utilizarla en esta ocasión hablaremos de networking aquí en este episodio de networking esa palabreja que la oímos mucho y que la vemos mucho en redes sociales vamos a hablar también de comunicación efectiva de relaciones sociales y de la mentalidad las habilidades y las acciones que tenemos que desarrollar para crear una adecuada e importante red de contactos que nos debe hacia el éxito personal y también profesional y para arrojar luz ante todos estos conceptos esos pequeños pasos que tenemos para para cultivar nuestra felicidad personal y profesional tenemos esta semana en el podcast con todos nosotros a joana ferrero ella es emprendedora y creadora de un proyecto impresionante llamado experienciar un lugar donde ya no te encontrarás solo en tus proyectos en tus tareas laborales donde podrás colaborar y rodearte con todo tipo de personas que compartan tus ambiciones tus pasiones tus deseos tus tus talentos y aspirar a crear una red de contactos que te nutra personal y profesionalmente muy buen momento joana qué tal estás pues muy bien encantada vamos con esta presentación y con esta energía como voy a estar feliz yo soy mucho de pensar que no importa dónde has estado ni de dónde vienes sino más bien de qué haces en este preciso momento y hacia dónde quieres ir pero para el que no te conozca cuéntanos un poco quién es joana ferrero que es experienciar y cuál ha sido tu camino hasta hoy vale bueno joana ferrero ahora ahora es una a ver cómo decirlo una súper conectora me dedico a saber la historia de los demás y cuál es su talento para luego conectarle con otras personas para que al final estamos todos juntos creando pero no siempre ha sido así es decir yo estudié ciencias políticas a la vez que estudiaba la carrera de piano y estaba haciendo cosas que a mí realmente no me aportaban demasiado yo quería haber estudiado bellas artes con lo cual hasta los 20 años hablé poco observé mucho e hice un poco lo que me mandaron eso sí a partir de los 20 años me fui de casa siendo una niña muy buena me fui de casa me busco un trabajo y demostré a la gente que me rodeaba que ya basta ya que ahora iba a elegir yo y que iba a aprender pues como yo quería entonces mis amigos siempre dicen que yo entonces empecé a hacer un máster entonces lo que todo el mundo había hecho en un montón de años yo iba a curso por año o sea yo vamos me comí la vida o sea que me que había la posibilidad de irme de Erasmus vale pues yo me voy a Finlandia y no sé que que hay otro Erasmus vale pues hago otro Erasmus y además soy oper y además hago un máster o sea brutal no entonces de todas estas experiencia incluso en mi segundo Erasmus en Bruselas estoy trabajando en el parlamento europeo y demás o sea hice lo que tocaba más lo que no tocaba es decir estudiando ciencias políticas lo máximo era trabajar en el parlamento europeo pues ahí estuve yo y aún así decidí que no me gustaba empecé a trabajar en agencias de publicidad mi primera entrevista en agencias de publicidad tuve que que literalmente convencer al que me estaba entrevistando de cógeme es que habrán mejores que tendrán más experiencia pero más pasión y más ganas de cambiar de sector no lo vas a no lo vas a encontrar salir cógeme no entonces con esta filosofía de vida un poco kamikaze y a la vez y a la vez siendo muy tímida pues he ido consiguiendo grandes cosas que a día de hoy yo no me puedo sentir más más afortunada pero porque elegido lo que tengo y cómo lo tengo y eso supone irse de casa o divorciarse o dejar amigos por el camino que te han aportado mucho pero ya no tiene sentido un montón de cosas vale entonces quién es yo a nadie de hoy bueno la creadora de experiencias donde creo planes y formaciones de networking para emprendedores para que colaboren para que crezcan juntos y que consigan sus sueños y todo esto siendo tímida introvertida y paz para que no sepa lo que es paz es personalmente sensible yo flipo con todo es decir está brotando un árbol y flipo pero me dices y me pongo a llorar o sea lloro de alegría y de esto a unos niveles aceptándome y conociéndome pues así fluyo y así aporto valor de la mejor manera que puedo desde mi autenticidad y además es complicado desnudarse tanto y poner unos sus defectos en la mesa bueno yo tengo un homo normal una cosa joana un poco para entrar en materia para el que no conozca esa palabreja que es el networking y para qué nos puede servir el networking es crear una red de contactos que nos lleven donde queramos llegar esto es básicamente que esto se ha hecho en tribus en aldeas en el pueblo yo que soy de pueblo vamos de toda la vida mi madre si esto me dejaba en casa de la vecina hacerse favores para ayudarse y para conseguir lo que queramos desde el networking es crear tu red de contactos para networking normalmente se utiliza para el trabajo pero tú en el que lo puedes utilizar también para tus cosas personales es decir si yo quiero salir a correr pero a lo mejor no tengo tanta voluntad y sé que si corro con otra persona y voy a salir a correr puedo en mi objetivo de networking pedir a alguien que conozca hoy conoces a alguien de mi barrio con el que poder a correr al parque que tengo aquí al lado en el working se tiene que convertir un poco en una filosofía de vida para todos y dejar de pensar en lo que nos dicen en la tele de compite cuidado te van a engañar esto se acaba te roban te violan y no sé qué porque sí es verdad que esa realidad existe pero mucha de esa realidad existe porque tú estás poniendo poco ahí yo siempre digo que yo hago happy networking y aunque suena muy happy muy tonto muy ingenuo tiene todo el sentido porque defendiendo las gafas que nos pongamos vamos a traer una cosa u otra entonces si te focalizas en lo que te dicen las noticias de cuidado compiten es normal que no quieras colaborar con nadie necesites de nadie pero si te pones las gafas de voy a elegir yo y quiero encontrarme con gente guay y gente que me ayude y gente que me aporte seguramente te encuentras con eso y lo digo yo que a mí me pasa y yo digo continuamente camino no paran de caerme regalos pero no lo digo porque sí primero porque me caen y segundo porque pongo énfasis en decirlo para que para poner mis grabas para poner mi foco en los regalos que me dan a mí la abundancia pura y una cosa joana qué principios o qué creencias o qué ideas tenemos que tener para crear una base adecuada en nuestra red de contactos lo primero que la gente en general es buena que cuando no es buena con nosotros o no o algo nos va a enseñar o está pasando las circunstancias adversas o ha tenido una infancia mala o le han enseñado de manera errónea y hay que intentarlo no hay que juzgarle vale es que es así tal cual entonces cuando a todos nos han pasado cosas malas y cuando tú lo ves desde la perspectiva de no me lo está haciendo a mí se lo está haciendo a él que fíjate la cantidad de rencor o de dolor que tiene que hace esto no pues te apartas y ya está para yo siempre digo que en la vida te vas a encontrar a cabroncetes y cabroncetas y que no su culpa ni la tuya ya está que pasan así hay que confiar en la gente en general hay que intentar tocar el corazón de las personas para que se ablanden y se abran y luego dos cosas súper importantes para los emprendedores en general hacer networking también te va a servir para vender y no existe negocio si no vendes y si no facturas si no haces esto es un hobby con lo cual es súper importante tener mentalmente básicamente en los medios tenemos varias creencias y se repiten una y otra vez una es tengo que trabajar mucho para que el dinero venga mentira hay que aspirar a trabajar poco ya ganar mucho entonces esto hay que repetirlo como lo de no paran de caerme regalos 2 no me merezco que me pase esto porque no soy suficientemente buena o bueno esto nos pasa la mayoría es decir me tengo que estudiar no sé qué y además tengo que hacer un máster aquí y además tengo que no sé qué para ser suficiente para no normalmente tú con lo que sabes ya ya es suficiente ya es suficiente o sea tú ahora te has metido en una formación en la uned vale muy bien pero no la necesitas no la necesitas tú con lo que sabes ya puedes ayudar a los que están como en cursos anteriores a ti vale entonces a medida que vamos aprendiendo puedes ir subiendo de curso y enseñando a gente que tenga más nivel pero ya somos perfectos como somos no necesitamos entonces lo del dinero es súper importante lo de la validez toda la suficiencia lo de ser merecedor lo de confiar todo eso hace que tú mejor que fluya de una manera mucho más consciente y más de manera bonita y buena y de bueno y como sabemos la verdad ya tengo una buena base mental pero para empezar desde ya a crear mi red de contactos de amigos de conocidos de compañeros de profesión de posibles clientes como sé qué personas me vendrán mejor o necesito para tejer mi red de contactos vale esto es una creencia también de bueno voy a ir a este evento porque aquí hay personas que es mi target para crear negocio y demás entonces imagínate yo como voy a ir a un evento de productos de peluquería si ahí no está mi target para nada vale eso es lo que podría pensar la mayoría de la gente bueno tu target está en las personas con las que conectas y el acceso que tienes a su círculo con lo cual tu target está en todos los sitios por eso yo digo que la filosofía que hay que aplicar del networking hay que aplicarla a todo tu forma de conectar y de conectar con otras personas tiene que estar en la puerta del cole en la cola del mcdonald's no sé en la comunión del primo y en cuando ayudas a alguien a coger una bolsa o algo que le que está en el autobús en todo porque porque todos somos súper conectores lo que pasa que no nos lo han dicho como tres mil cosas que no nos han dicho en la vida y en el cole no todos tenemos de 150 a 300 contactos muchos de ellos no son útiles para nosotros pero para otra persona es solo después cuando tú conectas con una persona solo necesitas saber qué quieres porque si no lo sabes es como quien va al aeropuerto y le dice a la persona responsable allí oye me puedes dar por favor un billete para ir a un sitio divertido y la persona dirá vale muy bien me dices el sitio no un sitio divertido no un nivel destino sino yo no te puedo ayudar pues en general vamos por la vida así quiero facturar más quiero tener una vida feliz quiero 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 pero cosas como así sin bajar a la tierra decir no quiero facturar tres mil euros al mes y además quiero tener una pareja y además quiero que mis amigos me propongan planes además quiero recibir mucho cariño y además quiero comer mejor y además para luego poner una serie de mini tareas para conseguir esto entonces como hay que conectar donde encontramos a las personas en todos los sitios como se hace conversando y que cuál es el primer punto que yo siempre digo para hacer networking en tu casa siéntate 20 minutos contigo que es la persona que más tienes que cuidar priorízate y con quiero conseguir en mi vida laboral 1 2 3 quiero conseguir en mi vida personal 1 2 3 y esos son tus objetivos en el trabajo en el plan laboral empieza con el primero primero que quiero conseguir un diseñador web a buen precio para que me haga mi página básica así para un servicio que voy a sacar o para una porque yo soy no sé no sé hago boli de publicidad y bueno tener como un escaparate les quiero un diseñador que sea más o menos barato que sea majo que me recomienden y demás vale pues allá donde vayas tienes que decir conoces algún diseñador web barato que sea de confianza y lo primero podemos conectar con todo el mundo y lo segundo tener un objetivo de networking y joana hay algún tipo de plan de acción por ejemplo si yo ya tengo clara mi lista ya sé cuáles son las personas a las que quiero acceder o quiero conocer qué pasos tengo que seguir primero es mandarle un mail quedar con él y invitarlo a comer qué pasos tengo que hacer bueno yo lo que he hecho es de toda mi experiencia crear mi método que es slow networking efectivo y básicamente es súper sencillo y si lo aplicas tal cual es como seguir el camino de las dosas amarillas del marco y esto sirve para tímidos introvertidos para todo me gusta mucho es fácil mismo lo primero sentarte en tu casa contigo tomando una fe contigo priorizar te lo segundo cuando vayas a conectar con alguien que es lo que más nos gusta a todos que nos digan algo bonito con lo cual la persona le tengas enfrente dile algo bonito oye que como te favorece el jersey rosa esta oye esta camisa blanca te queda bien es corte está decirle algo de corazón algo agradable y eso puede puede causar algo aversivo hacia la otra persona me refiero pueden saltar y decir lo que pasa lo que pasa en uno mismo es primero es que nosotros en general no estamos acostumbrados a elogiar estamos acostumbrados a criticar todos los ejemplos que vemos en nuestra sociedad es criticar envidiar poner al otro de menos para sentirte mejor entonces puedes hacer todo lo contrario entonces la primera dificultad es trabajar contigo mismo de ostras voy a practicar hoy a diez personas decirle algo bonito la gente flipa porque claro en la tele están continuamente cuidado que te van a robar que te van a no sé qué que te van a no ser bonito que venga alguien y te digan cosas bonitas en los pies de corazón era claro te queda un poco como diciendo bueno es verdad tienes razón se están continuamente diciendo cuidado te quieren vender te quieren arruinar te quieren aprovecharse de tipos cuando llega alguien y te dice algo bonito estás un poco como bueno nada que quiere esta persona como que estás a la defensiva total pero si te fijas esto de me quieren vender me quieren robar me quieren estafar en mi mundo no existe y en mi mundo no existe y no existe porque cuando identificó a alguien que nos decía no le pongo poco y me voy soy soy muy intuitiva pero todos los somos y no pongo poco ahí si alguien no me gusta ya está no me gusta punto pero no como no espero encontrarme gente así no me la suelo encontrar no quiere decir que el mes que viene me la encuentre por hablar tomado pero yo no me la encuentro de hecho a mí no paran de caerme regalos no vale entonces repetir es como un mantra vale entonces elogiamos de corazón mucha gente se ponga a la defensiva porque no está acostumbrado esto me parece así oye a ver pero tú porque me dices eso que me quieres vender soy súper conector soy súper conector a te quiero ayudar aquí normalmente yo suelo preguntar en qué te puedo ayudar y la gente reacciona de diferentes maneras está la que reacciona en plan de que igual esto es novedad está está la persona que dice a mí ayuda pero tengo cara de ayuda esa persona no está preparada para recibir con lo cual para que le voy a dar un regalo si no me lo va a esto me voy y perdón nada era por citar la tonta y ya está yo me hago la tonta muy bien porque creo que es un símbolo de inteligencia estupendo perdón perdón y luego está quien se queda como en que me puedes ayudar pero pero hay pues no sé pues no lo he pensado que es lo normal entonces tienes que hacer un minicurso intensivo de un minuto en plan no es que conozca muchísima gente no le vas a decir tú también conozca mucha gente pero no lo sabes yo conozca mucha gente y te quiero ayudar porque no sé como conozca tanta gente pues es igual no sé te piden cosas la mar de peregrina es tú en tu tarjetero que veis aquí busca si le puedes ayudar si le puedes ayudar genial si no le puedes ayudar tampoco hay que darse con el lápigo oye pues no se me ocurre nadie ya está pues no se te ocurre nadie seguramente se pueda ocurrir una película un libro un post o un tebe lo que se te ocurra darle algo le vas a regalar algo sin esperar nada a cambio importantísimo tú regalas porque quiere regalar porque quieres ayudar ya está vale si tienes un contacto entonces le dices de mi tarjeta le das tu tarjeta escribe de mañana y me lo recuerdas ya está es tú como vienes con tu objetivo de networking desde casa entonces le dices y tú conoces a alguien que esta partícula primera es muy importante para que su tarjetero porque él es súper conector lo que tienes de enfrente pero no lo sabe entonces le vas a decir esta partícula para que su tarjetero vaya conoces a alguien que en mi caso necesite mentoring para servicios que sea coach o terapeuta que necesita ayuda y facturar más de 3.000 euros al mes yo le puedo ayudar conoces a alguien su tarjetero va que me dice sí genial le cojo su tarjeta y al día siguiente importantísimo hacer seguimiento al día siguiente le mando un mail a esa persona hola alex ayer nos conocimos en tal evento te acuerdas que te pedí si conocías a alguien que no sé qué no sé más muchas gracias si me pasas el contacto me harías un favor o si lo tienes que consultar y luego me pasas su mail o tal pues tú a la persona que me vayas a pasar no me pasas el mail así como si tú le preguntas a tu amiga Lidia o tu amigo Pepe oye he conocido una chica que puede hacer buen mentoring si quieres te la presento ¿vale? así de fácil y de sencillo en este mail de seguimiento no hablamos de nuestro producto no soltamos chapas no esto de que se hace normal del networking de que si te pone una persona adelante y empiezo a hablar de esas cosas 10 minutos 15 minutos no 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 podemos funcionar así o sea tiene que ser mucho más ágil mucho más rápido efectivo a tope hay una cosa Joana que me llama me llama mucho la atención porque creo profundamente en ello cuando conocemos a alguien yo tengo tengo esa costumbre y me encanta me lo paso genial cuando entrevisto a alguien o cuando hago alguna colaboración de algún tipo siempre hago seguimiento y siempre intento si no es por redes sociales por algún post que hayan escrito o con un mail siempre intento decir algo así como eh sigo aquí que tal estás genial pero me encantaría saber con tu experiencia con ese foco que tienes en tu profesión tan sincero que estrategias tienes tú para mantener tu red de contactos y mantenerla de contactos y mantenerla sana mantenerla activa mantenerla sana la palabra sana como lo haces pues mi estrategia es no tener estrategia o sea mi estrategia es que el día que me acuerdo de una persona le mando un mensaje que el día que me acuerdo felicito el cumpleaños y que si no lo hago ese día lo hago tres días más tarde con un mensaje personal en plan se me ha pasado por completo pero aquí te felicito y te mando mucho cariño no otra manera de hacer es yo suelo en general decirle a todo el mundo que lo que yo le puedo ayudar dentro de mis posibilidades ahí estoy ahí estoy y mandar lo que llamo el networking de mejora es decir yo soy buena conectando y cuando yo veo que alguien lo hace de una manera un poco más tal pues le mando un mensaje que hay gente que le sienta bien y hay gente que no le sienta tan bien pero yo siento que tengo que hacer ese regalo porque como yo tengo una experiencia y una saciencia tengo que darlo quien quiera que lo reciba y lo aplique quien no que lo tire a la basura y siempre digo lo mismo yo te doy este consejo pero si quieres me descarte y si no no me hagas mi caso no pasa nada no debas de que alimentes mi ego o sea yo estoy aquí invirtiendo tiempo en ti porque a mi me da la gana si quiero lo coges y si no pues nada ahí va así que es gratis sí o sea es que no tengo estrategia funciona un poco de corazón y de manera natural es que es así no te sé la verdad no yo creo que al final sí que es verdad que tiene razón que si es natural al final esas cosas la gente no es tonta eso impacta mucho más voy al lado hacen mucho hincapié de hecho ya lo has dicho como cuatro o cinco veces yo todo el mundo dice que no que yo soy extrovertido que soy muy tengo donde gentes pero yo recuerdo por ejemplo cuando llegué hace un año a esta fiesta que hizo Víctor Martín para publicar o para promocionar la primera publicación de su libro es una fiesta y yo llegué a la fiesta tiritando temblando y yo entiendo que para las personas que yo que dice la gente que soy extrovertido y me costó tantísimo para las personas que son introvertidas que son tímidas que tienen una insana autoestima no se tiene que ser como todo un mundo me encantaría que me dieras o que le dieras a esa parte de nuestro público y de las personas que nos están escuchando algunos consejos para para trabajar esas habilidades comunicativas para no tienen yo no tengo que cambiar soy introvertido como tú pues soy introvertido si soy extrovertido soy extrovertido pero qué tips nos puedes dar para entrar en una fiesta un poco más confiados y saber que no lo vamos a hacer mal bueno lo primero conocerse es decir todo el mundo se cree que como yo me dedico al networking yo me paso las fiestas hablando con gente yo siempre cuento mis ponencias que no es así que no es así para nada yo tengo mi grupo de confianza yo me busco ahí mi grupillo de que ya los conozco ya me conocen y demás y me creo retos me creo retos como yo en un evento sé más o menos quién va a ir y con quién quiero colaborar o a quién quiero conocer porque admiro o porque le sigo o porque me han dicho yo a esa persona de conocer que es súper tú no entonces normalmente me creo tres retos no me presiono más entonces lo que hago es voy a una persona con una vergüenza que me muero voy allí me planco hola qué tal soy yo a no de experiencia hay veces que no muy bien entonces 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 bueno y ya que te dedicas no sé qué es lo que hago es en mi método de slombo en efectivo lo que no me hago es te admiro te sigo te palpe para en qué te puedo ayudar entonces lo que hago es poner la pelota en su tejado de tal manera que hable él o ella y yo luego te digo espera que luego te voy a te tengo preparadito un regalo con toda la gente que conoce entonces yo lo dejo ahí y hago este método en que te puedo ayudar tal te paso el de esto no sé qué yo le digo ah pues mira pues yo me voy a mi grupo de confianza uno es al cabo del rato cuando ya está digo venga yo te quedan dos voy hago lo mismo y así lo hago y así lo hago es que pero lo tengo que hacer y sobre todo tengo que encontrarme con casos diferentes para luego poder contar enseñar y demás entonces lo hago así luego otra cosa muy importante para que la gente entienda la sociedad está toda montada para gente extrovertida entonces es normal que nos sintamos raros y como que no encajamos en general porque la sociedad la televisión la revista todo las series todo nos dice que tenemos que ser guapos súper formados tener respuesta para todo además hacer la pregunta adecuada o sea todo perfecto y la realidad no es así porque yo un día puede ser que tenga la regla y no tenga ganas de hablar o tú puede ser que si te un amigo tuyo le haya pasado algo y no tengas ganas de hablar pero tienes que aprovechar ese evento que has pagado una parte y te dices bueno aquí esto pero no me apetece entonces nada es perfecto y a la vez todo es perfecto si nos aceptamos nuestras circunstancias y en una conversación se puede empezar mira pues hoy no tengo el día tal para conectar porque me duele bastante el estómago pero es que me apetecía mucho venir a este evento y ahí empiezas una conversación vale y luego el tema de la introversión y la extroversión esto es súper importante que la gente lo sepa el extrovertido para hablar se comunica y ordena sus sus ideas con lo cual normalmente habla con facilidad porque necesita ordenar así es la típica persona que tú no puedes contar un secreto porque es que lo va a soltar porque es que su su flow su inercia es hablar y contar cosas el introvertido que tiene como muy mala prensa de raro inseguro no sé qué normalmente es una persona que dedica mucho tiempo a las ideas por lo cual las tiene muy bien ordenadas y no necesita hablar porque esas ideas ya están ordenadas entonces cuando suelta una idea la suelta clara y cristalina y suele ser gente muchísimo más segura para que veas que lo lo que tenemos en la sociedad muchas veces no es lo real y luego otra cosa muy importante la gente que es tímida o que ha sido tímida la timidez se aprende nos la han enseñado desde pequeños el se discreto no llames la atención eso es la timidez y esa timidez también son creencias limitantes y se pueden cambiar ok hay una cosa que me llamó mucho la atención la primera vez que la leí y la estudié le llaman la metáfora del pastel de hecho tú casi has hecho un pequeño esbozo en el que nos enseñan que tenemos que competir porque el éxito o la abundancia o el triunfar es como un pastel que tiene diez trozos cuatro trozos y que el que yo cojo un trozo de ese pastel significa que tú te vas a quedar sin él por favor es mitifica no sé bueno eso es como eso es una creencia limitante total de escasez además entonces esto es como otras ideas que tenemos de los ricos tienen dinero porque algo mal habrán hecho o quien tiene dinero un cuidado o si uno tiene dinero yo no voy a por eso para mí no hay o si yo gano mucho dinero a ver si otros va a quedar sin bueno son ideas que están en el aire y por eso yo siempre digo que hay que elegir qué información metemos en nuestra casa incluso qué canciones escuchamos porque también es información entonces hay pastel para todos no existe la competencia porque por una razón muy sencilla porque aunque yo haga en mente donde incluyo networking y organización de un evento brutal para que tú vendas tus cosas y demás y otro haga lo mismo no puede ser lo mismo porque cada uno tenemos nuestro sello personal y nuestras experiencias personales con lo cual cuando viene un posible cliente elige entre la tarta de chocolate y la tarta de zanahoria y siempre va a elegir y va a depender de tu personalidad y cómo conectas con una persona con otra por eso cuando elegimos mentor elegimos dependiendo de nuestro feeling por eso cuando elegimos un profesor de inglés elegimos dependiendo de nuestro feeling incluso cuando vamos a al mcdonalds elegimos si tenemos opción al cajero el que cada vez más gente tiene según nuestra perspectiva con lo cual no existe la competencia solo existe colaborar para compartir información y crecer todo gracias eso sí que se debería decir en el telediario yo he oído muchas veces Joana de hecho yo soy coach y creo que tienes que entrenarte todos los días para seguir mejorando en esta habilidad la habilidad de escuchar que poco o que poco sabemos o nos enseñan de esa habilidad de escuchar nos inculcan que tenemos que contar cosas para una serie de beneficios pero yo creo que la mejor herramienta que dispone el ser humano es saber escuchar como tú bien has dicho eres una escuchadora nata por lo que entiendo y además también tengo entendido por todo lo que he leído sobre networking por todas las participaciones en las que he colaborado o han colaborado conmigo es una cosa que llama muchísimo la atención y tú lo has dicho el hacer preguntas el crear la pregunta perfecta para que esta persona se impresione y diga guau qué pregunta me ha asombrado ¿cómo entrenas tú esas cosas? ¿se entrena o también lo haces de una forma natural? el saber escuchar porque uno no nace aprendiendo a escuchar yo quiero aprender a escuchar ¿cómo puedo aprender a escuchar? bueno la escucha es aprendizaje entonces yo tengo una no sé una forma de hacer que es me encanta aprender y yo disfruto aprendiendo con lo cual si allá donde hay información interesante allá que voy a estar yo calladita básicamente o sea yo soy receptora y soy muy buena catarrizadora es decir me das una información y si yo la entiendo la puedo resumir en una frase y luego transmitir con lo cual a mí me explica escuchar a la gente en general eso sí si me van a soltar una brasa hago click y ya no escucho nada conversaciones interesantes ok pero es normal que todos queramos hablar y decir nuestro punto de vista porque es una manera de alimentar nuestro ego y de escucharnos y es guay también también lo necesitamos claro también o sea yo ahora estoy en una entrevista y yo estoy dando toda la información que yo puedo pero a la vez es como que guay si esto impacta en alguien y le hace cambiar un poco el chip y le hace que al final que sea más feliz sería brutal claro entonces esa parte de ego también hay que aceptarla que va en el pack pero sí intentar escuchar porque escuchando podemos ayudar mucho al enfrente pero incluso escuchando y observando los gestos no sé qué más decir la verdad es que tiene que entrenarse tiene que entrenarse yo estoy de acuerdo contigo yo creo que la clave es querer aprender querer saber el concepto de abundancia sí soy abundante pero todavía puedo serlo más total sí sí hablan mucho de procesos de mentoría y a mí me encanta la figura del mentor yo tengo una fe profunda en en la figura del mentor porque creo que te impulsa que te que te eleva a la siguiente potencia no sumas ¿has tenido mentores? en tu vida he tenido mentores sí 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 cuéntame ¿qué te han enseñado? ¿qué es lo? ¿qué dos o tres cosas han sido las más guapas que has aprendido de un mentor? mira a creer en mí a ver cosas que yo no veo y que eso nos pasa a todos es decir yo puedo mentorizar a alguien pero eso mismo que yo estoy mentorizando normalmente a mí no me aplica porque yo mirarme a mí misma y mejorar cosas mías me resulta muy difícil entonces a creerme a ver el potencial que tienen mis talentos es decir a mí una mentora me dijo Johanna para ya te pases el día conectando a la gente montar un negocio de esto pero no voy a montar un negocio de esto montalo ya o sea la gente está ganando pasta desde las colaboraciones y tú estás aquí y Dios yo estoy feliz yo tengo mi blog de lifestyle y me dijo no entonces en un momento mi blog de lifestyle que ya tenía publicidad ya me iba bien yo pagué a Google Google nos pagó a Google no sé qué pasó pero mi dominio desapareció y entonces esta mentora me dijo ¿ves? dale caña a esto o sea que esto una otra persona si es que en general el ver ver el talento desde fuera y decirte mira mira estás brillando pero tú como no te lo crees no brillas entonces yo creo que es súper interesante el tener un mentor que haya pasado por lo que tú quieres pasar y que te guíe es súper importante bueno comunicación eh conexión redes sociales no creo no creo que haya existido un momento en la historia eh un mejor momento en la historia para relacionarnos eh qué opinión de las redes sociales qué opinión tienes de las redes sociales me llama muchísimo la atención tu opinión porque claro esto eh muchas veces se enfrentan tus sentimientos con la razón ves que por algún sitio son perjudiciales por otro beneficiosas qué opinas tú de las redes sociales Johanna para mí son beneficiosas de o sea como todo eh teniéndolo como como una herramienta para potenciar tu negocio o tu personalidad o tu talento no estar todo el día pegado a redes sociales perdiendo el tiempo y no leyendo un libro por ejemplo porque en las redes sociales te hacen la envolvente en un place y de repente ostras me han pasado dos horas y no me he enterado entonces teniendo un poco de cabeza creo que es un reflejo de tu vida offline tal cual o sea quien no tiene vida offline y está mucho online cuidado que tienes que trabajar la parte offline y quien utiliza bien la parte offline pues eh potencia tu personalidad o sea a mí me alucina cuando la gente me ve en eventos me dicen es que eres igual y digo oye ¿qué esperas? claro no sé ¿qué esperas? y estoy contando en mi casa en un stories en Instagram pues esto no sé qué pues oye he recibido una caja de naranjas con un tarro de miel dentro pues qué pasada qué guay pues como yo cuento las cosas pues cuando me ves en persona y me dicen ay que no sé no sé qué pues yo te voy a decir ay muchas gracias qué mona pues voy a decir lo mismo no sé me parece la pena que alguien te diga algo bonito o que me manden un regalo pues soy igual es decir yo potencio eso y hago que me conozca más gente queriéndome es decir como yo me quiero mucho y digo bueno pues la parte buena la voy a sacar ayer por ejemplo yo no tenía un día muy allá porque estaba en medio de una incertidumbre entonces yo mostré realmente de estoy en plena incertidumbre y a mí esto me crea un estrés que no puedo normalmente yo empujaría para saber a ver esto es blanco o negro y sé que lo tengo que dejar reposar porque no depende de mí y estoy haciendo un ejercicio y aquí dicen entonces lo mostré y la gente me escribía diciendo joder cómo puedes hacer eso y yo decía no sé lo que me está costando pero lo tengo que hacer ¿sabes? parte de mi personalidad es también mostrar al mundo las cosas buenas que tienen que me estás costando entonces para mí es una herramienta brutal teniéndola con un foco con que tu productividad no se vea mermada no sé qué decirte para mí es maravilloso cuéntame Johanna ¿tienes haters? ¿qué opinas de los trolls? ¿cómo lleva eso? no tengo haters ¿no? wow no tengo haters bueno sí que tengo gente que me critica que me vienen pues te he criticado no sé qué no sé más y digo es normal es normal se cree que mi vida es perfecta que mi vida no es perfecta que hay días jodidillos también ¿sabes? entonces yo o sea no voy de doña perfecta pero cuando alguien me llega me dicen que me critica no sé qué yo es normal se creen que soy perfecta pero no lo doy si viviese en mi casa vería así que no no tengo haters de momento supongo que verdad dicen que cuando tienes mucho éxito llegan ¿no? pues espero que que no y a los haters es que pues que se trabajen que esto es una putada estás focalizando ahí lo malo en otro entonces no de momento no no sé si llegarás supongo que sí no sé ¿cuál es tu red social favorita? cuéntame ¿tienes favorita? Instagram sí aunque tengo más gente en Facebook pero o sea de hecho el otro día hablé con con un especialista que me dijo Llevan a hacer el favor de darle caña pero es que Instagram me gusta tanto donde tiene gente es en Facebook vale vale tendré que hacer caso pero no encuentro el momento viendo tu proyecto online no te extrañas ¿eh? tienes un proyecto online que visualmente es súper seductor muy llamativo no me extrañas bueno vamos a pasar un poco a las preguntas potentes del podcast esto ya que ya que te sientes de culo o sea me estás haciendo una radiografía ya vamos del cabo me estoy soltando aquí todo ¿eh? pues ahora viene ya lo mejor ahora ya viene venga venga dale caña dime una cosa Johanna ¿qué es para ti la felicidad? ostras pues disfrutar de las pequeñas cosas que la gente de mi alrededor esté bien y ver un poco la vida en rosa sí sí o sea ponerte esas gafas para disfrutar de la maceta que me compré ayer de mirar por la ventana y ver el sol con los árboles de al fondo recibir hoy una caja de naranjas luego quedar con mi amigo a tomar un café pues esto es que os digo qué afortunada soy no sé sí dime cosas que necesitas para ser feliz el cariño y el amor por todas partes y cuando eso cuando eso no llega Joana ¿qué hacemos? ostras como que cuando eso no llega yo ya me lo trabajo para que esté continuamente no hay opción no hay opción me lo he trabajado me lo he trabajado vamos o sea no hay opción no 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 yo estoy todo el día aquí con semillitas para que hayan flores de todos los colores hay una cosa Johanna mira me viene ahora lo leo muchísimo en redes sociales muchísimo lo leo muchísimo y no me lo creo la gente esta que dice pues yo soy muy bueno con todo el mundo yo no me lo critico yo soy muy bueno yo no hago nada pero no me llueve nada más que hostia ¿tú te crees? no, eso no es verdad eso no es verdad ¿tú te lo crees eso? no, todos criticamos porque nos han educado así entonces hay que trabajarse para estoy criticando ¿eh? incluso con mi madre y muchas veces está que critican y yo mamá para para porque me meto pero vamos de aquí como no somos perfectos y aquí no hay nadie perfecto ¿vale? o sea porque mientras tú en una mesa estás criticando a Pepe Pepe en otra mesa está criticando a Juan entonces no entonces no aquí no hay nadie perfecto he tenido etapas de de criticar y ya han caído evidentemente porque no era consciente entonces todos somos buenos no todos tratamos de ser buenos pero de muy a menudo o de vez en cuando por lo menos en mi caso yo la cago bastante pues porque estás en una etapa pues más egoísta porque no tienes no tienes la energía para dar o porque es así es que somos personas no somos robots entonces a quien le caen leches algo estás haciendo lo siento lo siento o sea el día estaba hablando con una emprendedora es que este me ha engañado y este no sé qué y este no sé más y yo decía pues eh tienes las razas con mucha suciedad vale es que es así y decía pues mira a ver analiza yo creo que es así no sé sí que es verdad hay que pero claro no lo vemos sí y todos pasamos por esas etapas o hemos ido así o sea yo ahora yo no había hablado a alguna amiga y decía madre mía Joana en gris años eres otra persona digo claro es que no tenemos a ver los libros que yo me he leído a la cantidad de gente que yo he observado y como yo o sea yo ahora tengo una especie de sensación de que me desdoblo y veo lo que estoy haciendo Joana para o sea para de de fijarte en que está haciendo esto que no sé lo está haciendo por qué por qué por sus circunstancias por su lo que sea ya está déjale a mí me pasa también muchas veces me pasa y me dicen tío joder macho lo que has hecho en tres años digo pues ponte una alarma en google y dentro de seis hablamos que lo vas a flipar claro yo no creo en el concepto de fracaso Joana lo tengo ya más que trabajado y lo trabajo a día de hoy lo trabajaré el resto de mi vida pero encantaría saber en esa especie de lecciones que nos da la vida cuál han sido vamos a usar la palabra fracaso para que se nos entienda cuál han sido cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida y qué aprendiste de él mayor fracaso mayor fracaso algo así que te costó volver a ponerte las gafas como el que dice algo que te costó Tim Ferry dice una frase muy chula que dice vivir las vidas fondas como subir a un ring si no quieres puñetazos no te embarques en la vida algo parecido a a un porrazo que te viniere que te costara a lo mejor salir de él me pasó un verano que critiqué a varias personas exitosas y yo no entendía porque a mí no me aportaban y era como pero yo me aburro como tiene tanto éxito hasta que entendí que que mi personalidad o mi forma de hacer no es lo general o sea estamos metidos en cubículos y cada uno tiene su personalidad y lo que para mí es súper interesante para ti puede ser un aburrimiento y tal pues a mí eso me costó mucho y me tiré un verano como mal 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 de ostras esto me está doliendo y no entiendo por qué esto una luego el divorciarme lo que pasa que claro yo no tengo el concepto de fracaso en mi vida porque yo he tenido una infancia un poco difícil y para mí no es un fracaso soy lo que soy gracias a esas vivencias me he divorciado y yo adoro al padre de mis hijas y es que me llevo súper bien pero pero él ya está en su casa yo en la mía y estoy muy feliz y lo quiero con locura pero como amigo ahora entonces yo la sensación de fracaso no la tengo es como leche vital y estabila venga aprendizaje venga al siguiente curso entonces no tengo ese fracaso es que el fracaso considero como algo que no aprendes o sea es verdad que hay gente que tiene un fracaso y no aprende o no o no se mira diciendo a ver qué puedo aprender de esto ¿no? pues eso de hecho retomando el tema de ayer cuando yo compartía en Instagram lo de la incertidumbre que lo estaba mirando desde de esto y yo decía me está doliendo o sea tenía el estómago destrozado de por favor que me digan ya si es plan con erro que no puedo soportarlo ¿no? y entonces yo estaba ahí con mis respiraciones mi tal, mi cual y al final del día ya se resolvió y la lección que yo entendí es Joana te estás dando caña cuando no dependía de ti era una cosa diferente entonces yo creía que dependía de mí de a lo mejor algo que había hecho mal y luego me di cuenta que no que era Joana tú lo has hecho bien solo tenías que practicar esta paciencia y no querer empujar y llevarlo todo a tu ritmo que hay cosas que no dependen de ti solo tienes que observar y que tú eres válida y que tú eres buena por así decirlo ¿no? claro no sé no sé actualmente dime Joana ¿qué modelo sigues? o ¿en quién te fijas? o ¿en quién te inspiras? o ¿en qué te inspiras? sí pues es que ayer leí esta pregunta y digo es que yo nunca he sido fan, fan, fan y cuando he sido fan de alguien pues muchas veces al conocerlo pues he dicho la he idealizado es la pera pero no la he idealizado ¿no? entonces ahora por ejemplo en Instagram me flipa me flipa mirando a Macaroff esta es la hija de una diseñadora que se llama Lidia Delgado que hace lo que le viene en gana pero o sea pero a un nivel entonces me encanta esa frescura y eso de pues igual te pongo este documental que estoy viendo como hago una pose como más lastiva como ah me encanta me flipa entonces la sigo y todo lo que esto lo miro porque creo que es necesario en todos ser más auténticos más frescos más como somos con nuestros amigos porque ahí radica la base de brillar y cuando brillas atraes a la gente y eres seductor y eres la pera y estamos continuamente contenidos de es que claro como tengo 40 años puedo ser profesional y además entonces hay que conectar más con esa parte niño y mostrarle al mundo de soy como soy no soy perfecta pero tengo muchas cosas buenas ¿sabes? y así cada uno entonces no sé yo creo que tenemos que ser más auténticos y brillar más entonces te diría esa persona a día de hoy no te sé decir bueno vamos a hay una parte de la entrevista que me gusta mucho yo lo llamo las locuras las preguntas así rápidas las locuelas como yo digo con respuestas rápidas ¿no? una que te pregunto una cosita muy puntual muy técnica ¿cómo sueles presentarte a alguien que no conoces? ven pues soy Joana Ferrero creadora de Experiencial y creo planes y formaciones de networking para ayudar a emprendedores a conectar entre ellos y a crecer hasta donde quieran además lleva flow ¿eh? lleva hasta tu... es lo que has trabajado super pero es que esto hay que tenerlo súper trabajado me encanta luego cuando hay alguien que tengo que mentorizar le digo otra cosa ¿eh? me encanta de toda la historia de la humanidad de toda la historia ¿a quién te hubiera gustado conocer? ¿o a quién te gustaría conocer? yo creo no, yo creo que a... no sé ayer lo pensé y me vino una respuesta muy rara que la voy a decir pero es que es lo que me vino el brillo, autenticidad me vino Josefina la mujer o la pareja de Napoleón wow ¿por? o sea, fue como para que me contara no, para que me contara por detrás de un tío tan potente que me contara a ver esto es así es asá a ver esto como la idea o sea, yo me flipa o sea, me encanta ver a la gente primero como se ha conocido y segundo como han conseguido ciertas cosas y se repite siempre lo mismo es un contacto siempre un contacto una amistad una conexión y es que es así o sea, yo por ejemplo muchas de las ponencias sí que me llaman para dar ponencias pero muchas vienen por contactos pero muchísimas muchísimas y muchas cosas buenas me vienen por contactos entonces yo como no voy a divulgar que haz networking como que no hay mañana que te van a venir regalos y taras qué bien bueno, lo decía él en sus cartas él se exponía mucho con sus cartas a Josefina es brutal o sea, se le veía siendo lo que diría la gente pequeñito débil humano emocional todo lo que no era no he leído nada de Napoleón ni de Josefina me vino así no sé mira, está bien me he quedado flipado me ha encantado una habilidad básica para tratar con las personas hacerles importantes wow, me encanta hacerles sentir importantes tocar el corazón me encanta estoy completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo el éxito es hacer a otro exitoso es brutal me encanta me encanta pues mira, me has hablado de un punto de inflexión a los 20 años así que una frase a ese yo tuyo de 20 años a tuyo de 20 años una frase que le diría ostras, no va a ser nada esto pero lo que me sale es con un par o sea, con un par que valiente y que bien lo hiciste es que no puedo decir nada más que guay me emociono tienes 15 segundos 15 segundos tu elevator pitch no vale la presentación wow 15 segundos no la tengo preparada para nada para que lo sepas toma ya no la tengo preparada ¿no? no, 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 no ayudo a emprendedores a facturar más de 3.000 euros al mes conectando con ellos mismos y ayudándoles a organizar un evento transformador para los asistentes vendiendo un producto premium que cambie vidas vale, me acabas de dejar muerto ahora una profesional no cuenta la borramos ¿por qué? me ha encantado me ha encantado wow me ha encantado pero es lo que hago sí, bueno, es verdad pero da igual lo que haga si luego no lo expresas bien si no sabes venderlo madre mía pero vender vender es mucho también entrenar vender es entregar porque no nos no nos han enseñado primero entrenar la mente y después entrenar el pitch entonces me da igual donde me suelten yo voy a decir lo mismo o sea quieres ganar 3.000 pavos quieres que yo te ayude con mi experiencia quieres alquilar mi cerebro quieres lo puedo decir de 3.000 maneras pero yo quiero ayudar o sea mi fin al final es que la gente vaya feliz por la calle yo me imagino si cada una de mis amigas que trabaja de funcionaria y está súper triste o que trabaja en una oficina que dice no, yo ya sé que no es mi talento pero no puedo hacer otra cosa si esas personas pudieran coger un mentor a mí o a otro y trabajasen de su talento lo felices que irían por la vida sería la pena entonces yo quiero ayudar cuanta más gente mejor y de ahí de ayudar sé que me viene abundancia y a día de hoy yo vivo muy bien gracias a la gente que ayudo y aparte tengo una comunidad de emprendedores donde se ayudan entre ellos y les ayudo en esto es que yo sé que me va bien gracias a esta filosofía entonces yo quiero que todo el mundo se entere por eso acepto entrevistas aunque quite parte de mi trabajo porque yo quiero divulgar esto que bien bueno para hacer un resumen de la entrevista y pasar a esa mochila del peregrino a esas 5 cositas chulas para llevar siempre con nosotros vamos a hacer como 3 tips de la sesión de hoy de la entrevista de hoy que 3 tips le podrías decir a alguien que quisiese hacer una red de contactos un networking efectivo lo primero ser una persona interesante leyendo sin parar ok sin parar o sea conoce porque eso te va a hacer que te conozcas y poder aportar valor a otros y poder tener conversaciones en la escuela diplomática te enseñan muchas veces a tener todo tipo de conversaciones para andar con las personas porque ahí se hacen donaciones entonces les entrenan uno de los demás es te dicen vaso y de vaso tienes que sacar una conversación como nosotros no necesitamos esto pero sí que puedes hacerlo leyendo de lo que te guste sobre todo o sea yo diría de crecimiento personal porque vas a aportar muchísimo a la persona ¿no? entonces esto uno dos ten claro qué sueños quieres conseguir y hazte un plan importantísimo y a ver y tres sé todo lo bueno y todo lo majo y todo lo guay que te gustaría que fueran contigo pero hasta un punto de idealizar a esos ese comportamiento ¿no? o sea trata de regalar al mundo lo que a ti te gustaría que regalasen para que sea todo un intercambio guay que guay me encanta pues venga vamos a pasar a esa mochila del peregrino una frase un aforismo o algo que te guste un mantra algo que que te digas a ti que hayas construido tú o que hayas leído en esos libros que cuentas bueno yo no paro de repetirme esto que os he dicho no paran de caerme regalos y el dinero viene fácil o sea me he pasado tanto tiempo pensando que tenía que trabajar como horas y horas y tenía que no estar yo tengo dos hijas de cuatro y siete años que no que tenía que quitarles tiempo porque tenía que trabajar y así podía darles más cosas y demás que que leyendo formándome y demás de repente dije no es que yo no quiero esto yo quiero que el dinero venga fácil que no paran de caerme regalos sea de cariño sea la caja de naranjas pero sea como lo que ayer aprendí con la incertidumbre eso también es un regalo entonces yo estas dos cosas el dinero viene fácil tengo que cambiar el chip y no paran de caerme regalos me gusta un libro o dos o tres mil es que yo soy fatal para los títulos justo ayer acabé el hay el de francisco alcaide de los expertos estos aprendiendo aprendiendo de los mejores este este el uno el uno el uno el uno este me ha encantado y es un resumen para subrayar repasar y estudiar este se lo recomienda a todo el mundo bueno pues el dos es igual o mejor además de hecho de hecho hay una cosa que cuenta de hecho lo cuenta Paco en la entrevista aquí mismo en este podcast chicos y chicas podéis escucharlo la entrevista con francisco alcaide y una de las cosas que le recriminaron de su primer libro que le criticaron era que había muy pocas chicas muy pocas es verdad yo le daría la misma y lo arregló con este último libro genial y es brutal ahora de coco chanel es brutal es muy buena la segunda parte es casi bueno yo diría que igual a lo mejor que la primera te la recomiendo yo a ti porque es brutal que bien vale pues un vídeo un documental algo gráfico que nos aconseje es un webinar no sé algo que te guste una película pues mira os voy a aconsejar una cosa que descubrí el otro día yo estoy formándome ahora en ventas con Jordi Sanz y en su web JordiSanz.com tiene una parte de recursos gratuitos donde hay una parte de películas te metes ahí tiene películas que puedes ver directamente en youtube pero lo tiene súper bien estructurado y yo he visto últimamente tres que me han gustado mucho que es conversaciones con dios el cambio y no sé qué de ley sopra que bien son todos libros creo también son películas en esto pero claro yo mientras cociendo mientras limpio mientras no sé qué yo me voy poniendo esos audios porque yo estoy continuamente lo que dices de la universidad ambulante lo aplico para todo todo el día formándome porque me me encanta que así sea más feliz es un crack Sergio me encanta eso y lo de abundancia fm es brutal un hábito joana un hábito un hábito un hábito un hábito no no yo no se puede abrirlo no de hecho trato de tener mejores hábitos o sea yo como súper bien eso sí como súper bien pero por ejemplo no hago suficiente de deporte no medito no hago muchas cosas que lo tengo ahí pendiente pero no lo hago pero eso sí yo doy gracias continuamente a mil cosas me siento casi todas las noches en mi sofá en silencio y empiezo a decir gracias 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 como no sé cinco minutos o diez no sé hasta que me harto de la sensación de gratitud que tengo y como que lo tengo que soltar pero que esto no ha sido siempre así o sea yo me divorcié en octubre pasado si yo os cuento los dos años anteriores hasta que tome esa decisión vamos yo puedo asegurar que no me sentaba a decir gracias porque estaba jodida 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 o sea que no 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 es ahora que empieza una nueva etapa que coincide veinte años después de cuando me estuve de casa y pues ahora estoy en una etapa muy guay porque he elegido yo y he cerrado una puerta y he abierto la puerta que yo quería que todos tenemos etapas buenas malas eso es la vida la verdad es que si no no me haría tanto si no si todo fuera feliz tenía esta costumbre claro no pero no no esa es otra creencia que no se puede tener todo y cuando estamos en una etapa de felicidad se va a acabar y algo malo vendrá esa creencia tiene un móvil de gente pues no pues cuando venga algo malo pues ya vendrá pero mientras hay que disfrutar ok un podcast un programa de radio te suena algo o algo que hayas escuchado que te guste pues mira busco en ibox normalmente sobre temáticas que me preocupan o me esto pues no te no te sé decir mira pues si te voy a decir una que no es muy correcto pero a mí me sirvió mucho y creo que puede servir a todo el mundo porque la vida personal te conecta muy bien con la vida empresarial este fin de semana no la anterior escuché un podcast en ibox que se llama de la misma serie esa de los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte o algo no sé cómo es hay un un podcast que es los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte en el dormitorio me sirvió un montón como conocimiento en general de sexualidad masculina y femenina y demás pues la vamos a buscar también me parece muy interesante bueno dónde te encontramos Joana háblanos de tus redes sociales de tus proyectos pues me encontráis en www.experienciar.es en redes sociales en instagram soy experienciar barra baja en facebook soy planes experienciar y en mi correo en hola arroba experienciar punto es estoy ahí para ayudar en todo lo que pueda y además para la gente que está escuchando esto por si quiere formarse más en networking y esto me encantaría regalarles una masterclass gratuita donde cuento mi método y más que está en www.experienciar.es barra masterclass con dos s al final wow pues eso es todo que chulada bueno pues ya sólo me queda darte las gracias por tu tiempo que sé que es muy valioso por todas las cosas que nos has regalado empiezan a verse regalos también por todos lados espero de verdad espero de verdad de corazón que que bueno que hayas pasado un buen rato y como yo digo siempre pues bueno nos vemos en el camino seguro estamos conectados ahora ya estamos conectados muchísimas gracias de corazón joana gracias gracias a ti un placer y a vosotros soñadores como siempre digo creador de vuestro propio destino ya os digo lo dije al principio del episodio y lo vuelvo a repetir no esperes a estar sin trabajo o a estar en un trabajo que odias o a trabajar para otras personas o emprender un negocio no esperes a eso crea desde ya una red de contactos que te permita como dice joana evolucionar prosperar ser más ser más abundante y crear crear todas las cosas que quieras para tu vida porque no las van a crear por ti tu futuro es tuyo porque depende de ti así que pues bueno espero que de corazón que te haya aportado muchísimo valor este episodio espero de corazón que si te ha gustado nos dejes una valoración positiva en cualquiera de las plataformas de podcasting que utilices te invito desde ya porque estamos realizando muchísimos cambios en el tau de un sueño a que te pases por tres w dobles el tau de un sueño punto com nos dejes algún comentario algo en lo que te podamos ayudar en lo que podamos colaborar contigo alguna inquietud y si no lo has hecho ya te invito a que te suscribas a nuestra newsletter porque todas las semanas pues como mínimo intentaremos mandar un correo donde hablamos de pues de nuevas de nuevos libros que hemos leído nuevas películas nuevas personas que hemos conocido y sobre todo pues hablaremos del próximo futuro contenido que estemos creando y preparando para todos vosotros un abrazo muy fuerte y como digo siempre nos vemos en el camino chao